La ciudad donde no pasa el tiempo fingiendo Que no existe razón para lanzar las palabras al viento y por dentro Temblar el corazón, una colmena que avanza muy lento siguiendo Senderos de atrición, pasan las noches a cientos mirando y sabiendo Que mueren su interior Mareas de gente pelean juntas intentando evitar Que acabe barado este barco de acero y de cristal Buscando destinos que permitan encontrar La forma de ser libre y no tener que suplicar Colmena de fomento y de marfil Que las noches se envergan, mató el tiempo y aserir Combinado con la pena y maneras de sobreviver Nunca sola y siempre llena de una guerra sin fusil Las aceras se rompen al ritmo del lento Latir de su reloj que va marcando las horas buscando argumentos Bañados por alcohol, una colmena que avanza muy lento siguiendo Senderos de atrición, pasan las noches a cientos mirando y sabiendo Que mueren su interior Que mueren su interior Combinado con la pena y maneras de fomento Y de marfil Que las noches se envergan, mató el tiempo y aserir Combinado con la pena y maneras de sobreviver Nunca sola y siempre llena de una guerra sin fusil Iba soltando su aliento y dejando por opuesto a todo aquel que se la atreva a mirar Escondiendo en los rincones todo eso que nos propone Pasaste a nuestra ansia además Pensando que tan solo quieres suspirar Con una vida plena y llena de libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video